¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que más contar, a medida que jugamos iremos desbloqueando nuevo equipamiento, además de poder mejorar el que ya tenemos, para así poder infligir mucho más daño. Y hablando de daño, también desbloquearemos nuevas habilidades a medida que vamos subiendo de nivel, muy útiles para eliminar grandes cantidades de enemigos. Con lo que como puntuación final, Ninja Rush es un buen juego para matar fácilmente el aburrimiento, cuenta con muchos mundos y siempre lo puedes dejar a FK mientras estás haciendo cualquier otra cosa. Así que se va a llevar una puntuación de unianud ninja, unianud AFK y unianud de darse de toñas. Número 4. Flash Wars. Para los masos de Roblox, este juego sonará mucho, ya que es una copia, o casi se podría llamar un remaster, del icónico juego de 2008 de Underground War. Juegardo. Mítiquísimo. Pues, si estás aburrido y quieres pin-pin intenso con minería y juego en equipo, Flash Wars es un juego muy recomendado. Trata de una batalla entre dos equipos en las que ambos tienen que hacerse con la bandera rival, y llevarla hasta su propia base. Ya sabéis, el mítico juego de tomar la bandera. La verdad que mola mucho porque tiene un combate muy cerrado, en el que te puede ser tan bueno ir con una espada como con un rifle, y si las cosas no están funcionando bien, siempre puedes abrir caminos alternativos usando una pala. Esto se va a poner feo. Respecto al combate, tendremos tanto armas de fuego como espadas, aunque las armas del principio no es que sean las mejores, la verdad. A ver, están bien, pero están mucho mejor las armas que tendremos cuando ahorremos un poco. Ahí, ahí ya sí que empezaréis a notar la diferencia. Y si eres Rambo y te da igual el arma que uses, siempre puedes gastar el dinero en customizar a tu avatar. Con lo que pasando con la puntuación, Flash Wars se va a llevar una puntuación de unianud de pium-pium, unianud nostálgico y unianud de juego en equipo. Número 3. Cppling Wars. Pues bueno, yo creo que con eso os podéis imaginar muy bien de qué va este juego. Una guerra donde tienes que intentar destruir el Cppling enemigo y a la vez defender el tuyo propio. Puedes hacerlo de forma inteligente o siendo un completo kamikaze. Y respecto a los roles de este juego, puedes elegir si ser un tripulante o un piloto. Los pilotos se encargarán básicamente de atacar con bombas al Cppling enemigo, aunque también puedes defender tu Cppling de otras avionetas, a lo kamikaze nuevamente. Pero bueno, como piloto, tu único objetivo es básicamente atacar, pocas veces vas a defender. Si quieres jugar más defensivo, lo mejor es que elijas el rol del tripulante, con el que debes desactivar bombas y básicamente evitar cualquier daño o invasión que pueda ocurrir en el Cppling, ya sea por el aire o por alguien que se ha conseguido colar dentro no se sabe ni cómo. Y básicamente de eso trata Cppling Wars, una guerra entre Cpplines en la que contamos con varios modos de juego, todos muy divertidos y que requieren bastante juego en equipo y también requieren de algunos sacrificios. Con lo que como puntuación final, Cppling Wars se va a llevar a una puntuación de Unianud de Pium Pium, Unianud de Juego en Equipo y Unianud Kamikaze. Número 2. Mega Match. En este canal, si os acordáis, ya hemos visto varios juegos de ese estilo, de crear y luchar con nuestra propia máquina, pero en este juego va mucho más allá, ahora lo veréis. ¡Tengo miedo! Mega Match no se caracteriza por tener la mejor customización a la hora de hacer vuestras máquinas, es más, en ese sentido es bastante simple, una parte de arriba, una parte de abajo y metralletas, cuantas más metralletas mejor. Para conseguir piezas para mejorar a nuestro robot, y aquí es donde viene lo interesante, tenemos una historia dividida en varias misiones, y pues cuantas más misiones completemos, más piezas iremos desbloqueando. En estas misiones lo que encontraremos es un montón de enemigos, enemigos everywhere, y nuestro objetivo será ir eliminando a todos a la vez que tenemos un objetivo mayor, como puede ser derrotar a un jefe o proteger una zona. La verdad es que las misiones son muy interesantes, además las puedes jugar con otros jugadores, o jugarlas forever alone. Igual que en los viejos tiempos, igual que en los viejos tiempos. Y además de una historia, Mega Match también cuenta con un modo PvP, y con un modo de supervivencia infinito, en el que tendrás que sobrevivir a oleadas de enemigos a la vez que escoges mejoras para tu robot. La verdad que mola mucho, y es muy entretenido intentar hacer el robot cada vez machetado. Con lo que como puntuación final, Mega Match se va a llevar una puntuación de un hielo de plata, un hielo de tu robot, y un hielo disfrutando de una buena historia. Número 1. Critical Legends 2. Para este puesto os traigo un juego que ha salido hace muy pero que muy poquito, hace solamente un mes. Y la verdad que cuando lo encontré me dejó un poco confuso, os cuento. Al jugar por primera vez a Critical Legends 2, me pregunté si existía un Critical Legends 1, y sí, existe, y de hecho tiene más jugadores. Curiosamente estos dos juegos son idénticos, así que juega al que quieras, al 1 o al 2. Uno tiene mejores gráficos y mejores animaciones, y el otro tiene más jugadores, así que eliges sabiamente. Pero bueno, hablando ya del propio juego, Critical Legends es un juego de exploración y aventura bastante peculiar, y rápidamente os daréis cuenta de que esta peculiaridad es por el sistema de combate, el cual es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. El sistema de combate está basado en recoger unos puntos que aparecen cada cierto tiempo durante la pelea, y cada vez que recojas uno de ellos harás daño al enemigo. Sí, puede sonar un poco raro, pero está bastante bien. Hazme caso. Durante estas peleas es primordial esquivar los ataques del enemigo, ya que algunos enemigos atacan muy rápido, y otros tienen ataques que cubren casi todo el campo de batalla. Por eso es muy importante que aprendas a esquivar, si no, lo tienes chungo de narices. Pero bueno, ya aprenderás. Y como buen juego de aventura y exploración, este juego cuenta con un mundo dividido en zonas para que avances a medida que subes de nivel, en el que te irás encontrando nuevos enemigos. Además, otra cosa que me ha gustado bastante es que a medida que avanzas de mundo, podrás ir comprando y desbloqueando nuevas clases, ya que inicialmente solo contamos con dos, Swordman y Mago. Y a medida que vas subiendo de nivel, podrás ir mejorando ciertos atributos para que puedas enfocar tu personaje de una manera mejor, si quieres daño, magia o tanque. O de todo un poco, que nunca viene mal. ¿Sabéis que tampoco viene mal? Suscribete. Comprar pociones y utilidades para afrontar mejor los combates. Ah, y como curiosidad, hay una tienda de NFTs. Con lo que como puntuación final, Critical Legends 2 se va a llevar una puntuación de Unianut de oro, Unianut de NFT y Unianut de aventura. Y por supuesto, el primer lugar en este top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy es para Beluga Jr., simplemente épico, Steven Roblox. Y como siempre, agradecer a toda esa buena gente por haberse hecho miembros del canal, además de a los nuevos boosters del canal de Discord, gente muy humilde. Y nada más chicos, sin nada más que decir me despido, un saludo y hasta la próxima.